¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Antes de comenzar he de dar una explicación. Pues he dejado obras de lado por traer esta canción. Y es que dentro mío tengo un lobo hambriento capaz de matar a aquel. De pensamiento lento ya los tenía en la mira y no le di relevancia. Porque los subnormales suelen darme mucha gracia. Pero todo tiene un punto, ya me estaban dando rabia. Han tirado de la nicha en la peor circunstancia. Homofóbicos de mierda han colmado mi paciencia. Tu puto pensamiento es síntoma de deficiencia. Habrá que amedrentarte incluso para que aprendas que entre un hetero y un homosexual no hay diferencia. Cuántas personas no ven la luz del día. Reclusos incluso del miedo y la agonía. Tanta presión que ejerce la viga. No pueden con el peso y deciden quitarse la vida. Y ustedes como buenas coreanos sirven de ayuda. Ejerciendo un pensamiento estúpido sin mesura. De hecho muchos creyentes también lo censuran. Repudian a toda traya y los tratan como basura. Si existe un diablo venga te ofrezco una ofrenda. Homofóbicos asado con tal de acabar la guerra. Me puede comer un huevo el moralista que se ofenda. Que ya estoy acostumbrado al ladrido de las perras. Aún 24 años fue asesinado luego de una marcha LGBT en la que había estado otras dos horas en el hospital. Con atención no pudieron salvarlo y entonces falleció. Esto pasó en España pero ahora imagina que en otros países la puta justicia determina. La pena de muerte y hasta años de prisión. Aquí dejo vestigio de también subjugación. Han golpeado a un amigo y eso no tiene perdón. Ni siquiera me alcanza con mandarlos al paredón. Tendría que someterlos a la torturación. Ponerme en la piel de un sado y que fluya mi imaginación. Este es el nuevo orden, la nueva inquisición. Despojen a todo idiota con tan vil aserción. Hablo de la homofobia y su divulgación. Algo tan mierda de tal grado de aberración. A ver. Uh, bueno. Lo voy a parar acá igual porque me parece que hay algunas cosas que me gustaría hablar. Noto una tendencia muy grande a solitario. Creo que en sí tendrías que empezar a despegarte un poco de solitario por el hecho de que capaz que hasta veo cierta manera de expresarte parecida. Creo que está bueno tener un referente pero hay que darle una movida más personal capaz. El beat me gusta. Creo que está un poco te tendría que acompañar un poco más. Creo que tendrías que laburarlo con el productor. No sé si lo hiciste. Capaz que sí. Pero creo que hay muchos arreglos y muchas cositas que me encantaría que haya hecho algunos golpes con la bata. Capaz. Algunas cositas que te siga en lo que es la métrica del tema. Después, bueno. Creo que hay un mensaje muy interesante. Hay una calidad lírica que me gusta mucho y realmente me hace conectar. Que está buenísimo eso. La temática es tremenda. Hablas de cosas que capaz que no hay muchos raperos que hablen de eso y eso me gusta y me ceba mucho. Pero creo que hay como esas pequeñas cosas que yo hubiese producido diferente. Estamos hablando del lado de la producción. Y capaz que lo que haría yo es cuando se doblan las voces, las doblaría más clavadas. Por el hecho de que seguiría capaz que lo que hace Ajaxi Pro, que hacen todo lo que es apoyo son letales. Son lo mismo con otra intensidad. Es decir, la misma métrica de la palabra y de la frase que dicen. O sea, muy clavado y con una actitud arrolladora. Entonces yo creo que eso te levantaría mucho más las frases, ¿no? Así que sigamos, sigamos. Homofobia y su divulgación. Algo tal mierda de tal grado de aberración. Me niego a hablar de la religión. En este caso, pese a tenerlos en la mirada, ya que han colmado el vaso. Pero tranquilo que tardo temprano daré paso a la obra que dicte sentencia con su mazo. Muchos van a odiar por mi forma de pensar. Por dejar impresa sin reparo. Mi verdad, vuestro odio me alimenta y es genial. Mi idiosincracia me distingue de la humanidad. Pueden llamarme extremista, hijo de puta como sea. Me la suda literalmente como el resto me vea. Soy la puta crudeza que desgarra tus zozobra y por carle bien al mundo no perturbaré mi obra. Pueden llamarme extremista, hijo de puta como sea. Me la suda literalmente como el resto me vea. Soy la puta crudeza que desgarra tus zozobra y por carle bien al mundo no perturbaré mi obra. A ver, hay un laburo enorme, loco Hay un laburo enorme Y por supuesto que todo lo que te voy a decir Y todo lo que te digo sobre este tema Es porque sé que sos un loco que labura mucho Entonces creo que no darte mi opinión Digamos, porque sos mi amigo Es como que no voy a ablandarme Porque nos conocemos, ¿no? Me parece que es más todavía Sé de lo que sos capaz Entonces te voy a exigir el doble Pero igualmente me parece que hay un laburo muy grande, loco Y en el beat capaz que yo hubiese hecho alguna que otra decisión De producción diferente Como para también separarte de los beats que hace Solitario Y que le producen a Solitario Pero igualmente, o sea, el beat estaba muy bien hecho Tenía, digamos, tenía el rango melódico Tenía el beat El bajo me gustó mucho Sobre todo algunas decisiones del productor De dejar, ¿no? El espacio para ese bajo medio con slide Medio, ¿no? Que estaba buenísimo Pero yo empecé Si el beat es de internet Yo empezaría a producir las cosas Empezaría a laburar con un productor Porque creo que va, loco Que creo que con un par de cosas Digamos, un par de laburos con el beat Tu estilo creo que va a mudar a otro nivel Le 피 a folders ¿Me es muy bien? ¿Cómo el hecho? Es decir Lobe 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 Primero